Hola estimados amigos, les traigo información sobre el Pacto Faradour y Duncan. El ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Comanue Británica, Sir Alan Duncan realizó una visita a la Argentina en septiembre de 2017 para mantener reuniones con autoridades nacionales y participar en el Foro de Inversiones y Negocios, organizado por el gobierno argentino. El vicecanciller forador y el ministro Duncan mantuvieron una reunión de trabajo donde se pasó revista los principales temas de la agenda bilateral, que se detallan más adelante. Consultas políticas de alto nivel Las consultas políticas buscarán ampliar la relación bilateral en torno a una agenda positiva que aborde los desafíos globales en el mediano y largo plazo, en áreas como democracia, derechos humanos, cooperación en paz y seguridad internacionales, no proliferación, medio ambiente y cambio climático, energías limpias, comercio e inversión, ciencia, tecnología e innovación, turismo y deporte. Lucha contra la corrupción y el crimen organizado El Reino Unido ofreció asistencia para enfrentar la corrupción, promover la transparencia y apoyar las prácticas abiertas de gobierno, ciencia y tecnología, derechos humanos y cuestiones de género. Se analizaron las oportunidades de cooperación en materia antártica, incluyendo intercambios, actividades conjuntas y acuerdos entre los programas científicos del Instituto Antártico Argentino, IAIA, y el British Antarctic Survey, VAS, así como también el desarrollo de actividades científicas conjuntas en el área de la Convención sobre Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos, CRUGMA. Arte, Cultura, Educación y Deportes Se dio la bienvenida al incremento del intercambio de estudiantes, incluyendo el reciente aumento de las becas Chevening y el ofrecimiento del British Council en la Argentina para promover programas de instrucción en inglés y ales. El Reino Unido destaca la iniciativa del presidente Macri respecto de llevar adelante el foro de inversión en negocios donde asisten más de mil representantes de compañías locales y extranjeras, incluyendo las británicas BP, BT, HSBC y GESK. Atlántico Sur Ambos gobiernos acordaron que la fórmula de soberanía del párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989, se aplica a este comunicado conjunto y a todas sus consecuencias. En este contexto se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos. Ambas partes enfatizaron los beneficios de la cooperación y de un compromiso positivo de todos los involucrados. De conformidad con los principios establecidos en la Declaración Conjunta del 14 de julio de 1999 y el acuerdo por canje de notas, ambas partes acordaron que serían establecidas conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países. En este contexto acordaron el establecimiento de dos escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino, una en cada dirección. Busta opina que el acuerdo entre Argentina y Gran Bretaña implica ceder territorio. Simple. Es la entrega de Malvinas y sumar a los ingleses y kelpers. Es ceder más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Opine con respecto y gracias por ver este video. ¡Gracias!